Yeah, yeah, ey La Nevada religión no tiene mandamiento Mis putas son buenas, estas son de convento Estoy sonando hasta en el 2008 en los carros y las ventos Cada cuatro horas me tocan los medicamentos Mi gente está fría, yo no los caliento Cabrón, ciclo, ver como el calentamiento Si quiero me retiro feliz y contento Los carros, las casas y los apartamentos Las cuentas en aumento Me muero y me hacen un monumento Estoy en mi momento Tengo estos bichotes con el que esco lento Cabrón, yo no miento Tirarme como otra tarde del ardiento Tu cartera Gucci costó 1500 Adentro en la mía 20.300 I feel like Jordan Me han copiado todos los movimientos Pero me quedé con el mala mía, lo siento Subimos de rango hasta el nivel leyenda No se hagan los soldos, quites en las vendas Acá arriba no llega ni aunque el alma venda Si el ruso me llama Dile que lo quiero Pero ya hay un uso prenda Las leyes de la calle no tienen enmienda Eso no te sorprende así Que es lo que he llevado que hace que te ofenda No abuso de menores ni robo la ofrenda Ni te cierro en la escuela a mitad de merienda Yo solo me busco los míos, suelto la rienda Tú criticas y nosotros Subimos de rango 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 Me puse a escribir mirando a mi glopeta Y encontré la receta Pa' hacer versos de calidad como moñas violetas No quiero mis tics en caletas Quiero verlos en casa en torres por paletas Hijo de puta, tú no eres bichote por mover dos zetas 27 en la calle y de preso areñeta El miedo no factura La calle cambió, viejo, ahora está más dura Los bichotes no duran, son pocas las vías seguras Si nos metemos en tu casa y te enreda y la cura Asegurado que ganamos, la vida es segura Otro día viviéndose lo debo, el rey es la altura Subimos de rango, ahora estamos en el tope Sigan soportando que las bendiciones me arropen Se duermen conmigo y aunque soy artista no suelto la glopeta Tenemos la calle caliente flow hitler Estrellas como las del Berlí y los Beatles Nunca seguidor, siempre líder Aumento mi equidez de que firme con Alex Killer Subimos de rango, subimos de rango 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 Se abren los cielos y caigo, yo tengo algo que no se compra Voy a ser memillo, siempre he sido el mantra Mezclando la calle y la música como sinatra, vinimos de abajo Buscando la luz como un escarabajo, la ley de atracción la trajo Ya no vamos pa'l trabajo y de las escaleras cogí el atajo Por más presión que metan no me rajo, 2019 el mundo lo viajo No vuelve a pasar más trabajo el viejo, cubanas que ciegan por el reflejo Te meto a decir que quiero la silla, te meto a decir que nació otra estrella De Don Periñón se hundo las botellas, copas arriba que la vida es bella Subimos de rango, todo es creepy, no pango, juguete pa'l fango Subimos de rango, el convoca soleando en la S.U. y Lambo Gracias a Dios se me dio y todo el mundo mirando Gracias a Dios se me dio y subimos de rango Subimos de rango Gracias por ver el video.